intento de homicidio en transmilenio usuarios del sistema de transporte público vivieron momentos de pánico al presenciar el instante en el que en medio de una discusión un sujeto amenaza a uno de los pasajeros con un arma blanca en el vídeo se muestra cómo los pasajeros intentan detener al agresor pero éste hace caso omiso y sigue discutiendo el caso de intolerancia se presentó luego de que el joven quien se encontraba en compañía de su pareja pisara al pasajero del bus los usuarios lograron detener al agresor quien fue puesto a disposición de las autoridades lamentablemente el joven falleció a causa de las heridas que le propinó el sujeto a indignación en redes por este caso que no es el primero de muchos que se viven a diario en la capital